Buenos días comunidad cinearista, mi nombre es Alejandro Machado Espicha y soy de la Alianza 03, más conocida como Hendrix, y una de nuestras propuestas principales es promover el arte y difundir el espíritu ambientalista por medio de jornadas ecológicas, eso sí, resaltando el labor social en fundaciones para animales. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ubeña y yo soy candidato a juez de paz. Mi principal propuesta es dar una amplitud a la libertad de expresión que se tiene en la institución, esto con el fin de solucionar distintos conflictos que se tiene entre profesor estudiante, estudiante estudiante, estudiante consigo mismo, con el fin de no ocultar lo que son y expresarse libremente. Muchas gracias. Hola, soy María Camila Sánchez y soy postulante a gestora ambiental. Mi principal propuesta es fomentar el arte junto al cuidado de la naturaleza, esto pudiéndose lograr mediante la realización de un mural en el colegio, un desfile de modas y competencias de arte, entre otras. Muchas gracias. Gracias.